Cerveceros Soparachos ¡Amojitos! Dice la gente que voy a olvidarme Que voy a emborracharme Pero es mentiré ¡Ay, ay, ay! Dice la gente que voy a olvidarme Que voy a emborracharme Pero es mentiré ¡Sí, sí, sí! La tumba por las cantinas La guatero, cerveza Eres imposible Que no puedo olvidarme Cañita estamos tomando Chichita estamos pidiendo Pero es imposible No puedo olvidarme Pero es imposible No puedo olvidarme ¡Y todos lo cantamos! Corazón borracho ¡Salud, salud! ¿De dónde vamos a emborracharme? ¡Salud! Corazón borracho Y ella ya duerme en otros brazos Y ella ya duerme en otros brazos Y ella ya duerme en otros brazos Porque en este caso Seguirá a tomar Vamos a patear, vamos a patear, vamos a patear ¡Vamos a patear, mi gente! ¡Ey! ¡Sorre, sorre, sorre! ¡Zapateo, zapateo! ¡Dale duro, dale duro, dale duro! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos a patear, señores! ¡Vamos a patear, vamos 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 a patear Y otra muertecita Ay, ay, ay Guapea, guapea Dale, dale Sí, sí Mira cómo baila Mira cómo goza Sa chiqui Sa borrita Sigue sopateando Sigue sopateando Sigue sopateando Sigue sopateando Sí, sí Ey, ey Ey, ey Ey, ey Cuéntenos, cuéntenos Oye, esto era Riveros Saca la mano de los bolsillos Para Chato Perico y su gran amigo, Constructora Medina ¡Rico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos con las cibicheras! ¡Y la familia Jerónimo! ¡Y la familia Vera! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Señorita cevichera! ¡Quiero que me hagan probar! ¡Señorita cevichera! ¡Quiero que me hagan probar! Ese rico es el bichito de caballeta de mar Ha metido su bochito pa' que tenga más sabor Ha metido su bochito pa' que tenga más sabor Qué rico es ese bichito pa' que tenga más sabor Qué rico es ese bichito pa' que tenga más sabor Y arriba la negría, señores Y la señora, y la señora Madeira que está bailando ¡Epa! ¡Eso, eso! En medio está la conchita y el conchallón al canao En medio está la conchita y el conchallón al canao Qué rigura pa' chubarro, está medio salón Qué rigura pa' chubarro, está medio salón Qué rica la cevichera, ya no la puedo olvidar Me entregó su concha y huyo y su conchita Va a chubarro, su conchita y el conchallón al canao La cevichera me dijo, me entiendes de vuelta Qué rica la cevichera, ya no la puedo olvidar Me entregó su concha y huyo y su conchita Va a chubarro, su conchita y el conchallón al canao La cevichera me dijo, me entiendes de vuelta Y tu gran corte de pelo, amigo Yaciel Ha reunido con toda tu familia Dios y manda a Fito Riveros Eso, 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 eso Eso, eso, eso Ahora, ahora San, eso, conchallón al canao ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, 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 vuelo! Dale duro, dale duro Dale duro, dale duro Dale duro, dale duro, dale duro Listo, por acá tenemos más saluditos Dice para Chato Perico y su gran amigo Constructora Medina Listo Listo, José, cuando gustes Listo No señor Ahora vamos a lanzar otra de las grandes canciones En la voz del estilo de Jafito Riveros Vamos, vamos a bailar señores Otra de grandes canciones Aquí te canta El juvenil canadero A Chito Riveros No señor Yo no me casaré Así le digo al cura Así le digo al juez No señor Yo no me casaré Así le digo a tu padre Así le digo a tu madre No señor Yo no me casaré No señor Yo no me casaré Así le digo a tu hermana Así le digo a tu hermano No señor Yo no me casaré Yo no me casaré Así le digo a tu hermano Así le digo a tu hermana No señor Yo no me casaré No, 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 no No, no No me casaré Salud, saludos amigos Vamos a bailar No señor, yo no me casaré Así le digo a tu padre, así le digo a tu padre No señor, yo no me casaré Así le digo a tu tía, así le digo a tu tío No señor, yo no me casaré No señor, yo no me casaré Así le digo a tu abuela, así le digo a tu abuelo No señor, yo no me casaré Así le digo a tu tía, así le digo a tu tío No señor, yo no me casaré No señor, no me caso porque la vida es un vacilón No, 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 no me amarro porque la vida es un vacilón Oye, no señor, no me caso porque la vida es un vacilón No, 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 no me amarro porque la vida es un vacilón Y vamos bailando señores Estas son las canciones del juguetín caranero A fin corrido Dale, dale, dale Así, así ¡Eso! 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 Para Yoricio Y una guandacita y otra guandacita Una guandacita y otra guandacita Una guandacita y otra guandacita Buen palo, bueno ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡El ritmo! ¡Mira, mira cómo fue! ¡Eso, eso! ¡Avantes! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Arriba la labrilla, arriba la labrilla, arriba la labrilla, arriba la labrilla! ¡Oh, salud! ¡Oh, salud! ¡Amantes, simplemente amantes! ¡Aleluya, salud! ¡Oh, salud, salud! ¡Oh, salud, cerveza! ¡Eso! ¡Ahora, ahora! No te pasa, muchachita Porque pides matrimonio Y tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hogar ¿Y tú sabes que te pasa, muchachita? ¿Por qué te pasa, muchachita? ¿Por qué te pasa, muchachita? ¿Por qué pides matrimonio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y Dios ¡Y tú sabes que te pasa, muchachita! ¡Y tú nos lo cantamos! ¡Amante! ¡Ay! ¡Siempre amante! ¡Eso eres tú! ¡Tú para mí! ¡Anda, amor! ¡Amante! ¡Siempre amante! ¡Eso eres tú! ¡Tú para mí! ¡Eso eres tú! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa, muchachita? ¿Qué te pasa muchachita? ¿Por qué pides matrimonio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y yo ¿Qué te pasa muchachita? ¿Por qué pides algo serio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y yo Ahora amarte Salud Siempre amarte Eso eres tú Tú para ti Amarte Siempre amarte Eso eres tú Tú para ti Amarte aquí, amarte allá Siempre me enteré 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 Así te canta Pito Riveros Y la agrupación Armas para no ¡Para ti! ¡Eh! Báinalo, báinalo, báinalo ¡Gózalo, gózalo! ¡Arriba la anagría! ¡Arriba la anagría! ¡Arriba la anagría! ¡Gózalo, gozalo! ¡Avanza y acierra la mesa! ¡A lo otro! ¡A lo otro! ¡A lo otro! ¡Gózalo, gozalo, 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 gozalo Chababa Y como lo bailan los balones Arriba lunacitos, arriba lunacitos los balones ¡Ale, ale! ¡Sábalo, sábalo, sábalo, sábalo! ¡Ale, ale, ale! ¡Operación Cantina! ¡Claro! La cerveza está que pide libertad en la cantina, por favor Está encarcelada, hay que darle su libertad Ahí está formando su colita, Chávez Muy bien, me parece muy bien Ahora, señoras y señores Vamos a continuar con buena música, buenas canciones, buenos éxitos inolvidables Arriba, Arma, Jarana Canta a Fito Riveros Otra de las grandes canciones ¡Suena! ¡Salud, salud! ¡Chale, adiós! ¡A bailar, a bailar! Amiga, espera un momento, dos minutos y nada más ¡Aye! Te quiero hablar contigo Para así vivir tranquilo Para así vivir tranquilo Para así vivir tranquilo ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! En la voz, el castigo de Ojoito Riveros, con mucho amor, con mucho amor, para ti, tu hijo. Llorito mía, este amor que te tengo, que es un reto. Llorito mía, este amor que te tengo, que es un reto. A nadie le pegaría, que mi amor un beso de tu hijo. A nadie le pegaría, que mi amor un beso de tu hijo. Muy poco te digo, solamente amor, mucho amor, para ti, tu hijo. Y arriba los varones, y arriba los varones, arriba los varones, arriba los cerveceros. No te creas importante, apenas tienes tus sueños. Escúchalo, escúchalo. No te creas importante, apenas tienes tus sueños. Queda mucho del cultivo, todo lleno de sorpresas. Queda mucho del cultivo, todo lleno de sorpresas. Y así te canta, el juvenil caranero. Soy como una abecía, que me busca de un cariño. Soy como una abecía, que me busca de un cariño. Y rodar en mi vestido, en que flore de quedarme. Y rodar en mi vestido, en que flore de quedarme. Que te vayas. Música Martín Trujillo Música Y salud, salud Abriendo, abriendo Jesús, Jesús Yo me marcharé muy lejos de aquí Yo me alejaré muy lejos de aquí Esto sería la gente, el mal querido ya se fue Esto sería la gente, el aborrecido ya se fue Oye chiquilla, no te amantes así Oye flaquita, no te amantes así ¿Cómo es eso que te queda alcanzar? ¿Cómo es eso que te quieres amarrar? ¿Cómo es eso que te aburras de aquí? De mi cariño con tu mamá ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que te quieres amarrar? ¿Cómo es eso que te aburras de aquí? De mi cariño con tu mamá Pregúntale primero si no sabe cocina Yo no sé trabajar, me gustaba así 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 Ayer te vi Río, río, río Ayer te vi De nuevo quise querer Por poco llego a hablar Ayer te vi Ayer te vi Parada y distinta Cercándome en la vuelta Pasé, pasé sin mirar de cara No me gusta importar Pasé, pasé sin mirar de cara No me gusta importar Y dónde está la noche Arriba las manos Arriba las manos Ayer lo vi Aquel vi Riveros Ay, 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 ay Ayer a por la tarde Te vi charlando Con los amigos Me perdí Me perdí Cayera por la tarde Te vi Callera por la tarde Te vi charlando Con los amigos Me perdí Pero si te preguntaban El otro ya se reía El otro ya se reía ¡Ey, ay, ay! Te vi charlando ¡Ey, ay, ay, ay! Y no hay de las solteras No hay de las solteras No hay de las solteras Ayer Arriba las manos Y así te cuesta Fito Riveros Para así tu tío ¡Ey, de dos! ¡Eso! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Suerza! ¡Ey, ay, ay! Solo yo pensaba Esperar Pero bueno Hay muchas promesas De eternidad ¡Eso Jerónimo! Solo yo pensaba Pero bueno Esperar Pero bueno Hay muchas promesas De eternidad Tal vez mañana más tarde ¡Eso! Preguntará por mi nombre ¡Eso! 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 ¡Es de eternidad Corazón, cuando yo te canto Sí, seguro que está pensando Quererte en ti no olvido Súmala, súmala, súmala Súmala, súmala Súmala, súmala Súmala, súmala Súmala, súmala Arbajarona Súmala 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 Un sentimiento Dejo una posición Para bailar y gozar Así, así El sol presó ¿Qué tal, ajena Trujillo? ¡Buen, bueno! ¡Eso, eso, eso, eso! Un sentimiento Grande, Trujillo ¡Eso, agrupación! ¡Armajarena! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí, sí! ¡Buena cadena! ¡Eso, eso! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Eso! ¡Ajo, ajo, ajo, ajo! ¡Es que nos vamos a la sala, ñaguito! ¡Sí, sí! Entonces sigo bien con los amigos Y dale a favor, Jerónimo ¡Qué buena mi amigo, Teo! Y como no bailan, la gente es tu filo Así Eso, 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 eso Ahí, ahí, ahí Arriba, arriba Sí, sí Hacia abajo, hacia abajo Muevelo, muevelo, muevelo Enrico Ay, ay, ay Sí o sí En mi tiempo, señores Sí Y para la ingeniera Anaías Y para la gente de Guamachuco ¡Felicito Jerónimo! ¡Felicito Jerónimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy borracho y bien macho, chancolame si voy pidiendo La candinera va diciendo, págale un par me estás debiendo La candinera va diciendo, págale un par me estás debiendo Nadie sabe por qué tomo, nadie sabe por qué sufro Nadie sabe por qué tomo, nadie sabe por qué sufro Será por una ingrata que no ha sabido valorarme Será por una ingrata que no ha sabido valorarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy borracho y bien macho, chancolame si voy pidiendo Soy borracho y bien macho, chancolame si voy pidiendo La candinera va diciendo, págale un par me estás debiendo La candinera va diciendo, págale un par me estás debiendo Cuando llega mi familia, vámonos a nuestra casa Cuando llega mi familia, vámonos a nuestra casa Yo borracho voy diciendo, un par más yo me retiro Yo borracho voy diciendo, un par más yo me retiro Cómo no voy a llorar, cómo no voy a subir Al verme tan borrachito, más tardito que ayer Cómo no voy a llorar, cómo no voy a subir Al verme tan borrachito, más tardito que ayer Arriba la alegría, vamos bailando señores ¡Eso! Báilalo, báilalo ¡Salo! Báilalo, báilalo, báilalo ¡Así, así! ¡Sopadá, sopadá, 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 sopadá! ¡Sopadá, sopadá, 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 Y arriba la alegría, arriba la alegría ¡Muy bien! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Ey! 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 ¡Chuna botecita a las mujeres! ¡Chuna botecita a las mujeres! ¡Chuna botecita a las mujeres! ¡Así! ¡Bailalo, bailemos! ¡Salud! ¡Me limpito Jerónimo! Esa vida que yo llevo ya no olvido Esa vida que yo llevo ya no olvido Supergito en la bebida, chura por quererte tanto Supergito en la bebida, chura por quererte tanto Supergito en la bebida, chura por la perfecta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta vida que yo llevo ya no he sido! ¡Salud, salud, amigo! ¡Salud! ¡Villamos por allá! ¡Por la patita, por allá! ¡Eso, eso! Ya no siento las caricias de tus manos Ya no siento la dulzura de tus labios Solo siento las caricias en un vaso de cerveza ¡Ay, ay, ay! Solo siento las caricias en un vaso de cerveza En un vaso de cerveza ¡Una más, una más! ¡Ay, ay, ay! Esta vida ya está subida ¡Salud, amigo! ¡Salud! ¡Vive la vida! ¡Vive la vida! ¡Que la vida es una sola! ¡Salud, Moreira! ¡Salud! ¡Venida Jerónimo! ¡Y la familia Jerónimo! ¡Venida 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 Jerónimo! La vida que llevo, la vida que pasó, ya no se llama vida Maldita bebida, maldita cerveza, aquí la neta de huele La vida que llevo, la vida que pasó, ya no se llama vida Maldita bebida, maldita cerveza, aquí la neta de huele Y ahora vamos a zapatear señores Y ya nos vamos Vamos a zapatear La vida que llevo, la vida que pasó, ya no se llama vida Maldita bebida, maldita cerveza, aquí la neta de huele La vida que llevo, la vida que pasó, ya no se llama vida Maldita bebida, maldita cerveza, aquí la neta de huele Maldita bebida, maldita cerveza, aquí la neta de huele Chicas, ¿qué es eso? ¡Míralo, bailanón! ¡Oye, Reidy, Cubas! ¡Rusper Mena! ¡Roger Mercedes! ¡Oye, Rolato Colín! ¡Reto a la mancha! ¡Ay, ay, ay! ¡Vos son bateano! ¡Vos son bateanlo! ¡Sos Pattiadito! ¡Sos Pattiadito! ¡Bueno! 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 ¡Así! ¡Así! Y vamos con unas juguitas, se acaba con unas juguitas Y tengan poquitos riberos, y sudamos mascarados Una juguita, una juguita Chúpale, 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 esa manzana colorada Quiero engrasarte a tu mamá, para dejarte embarazada Chúpale, 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 esa manzana colorada Quiero engrasarte a tu mamá, para dejarte embarazada Mi pajarito se ha muerto, sus huevos están de luto Abre tu pierna, nenita, para que ingrese el difunto Mi pajarito se ha muerto, sus huevos están de luto Abre tu pierna, nenita, para que ingrese el difunto Ya sé, ya sé Y ya nos vamos Eso, 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 eso Y donde está la familia Jerónimo Venid a Jerónimo Y toda la familia Jerónimo, saludos Esto Jerónimo El padrino, el padrino Esta vida que yo llevo Arriba los brazos, arriba Ya no tiene medicina Ya no, ya no Esta vida que yo llevo Trujillo, báilano Ya no tiene medicina Yo me acuesto en mi camita Ya amanezco en mi vecina Yo me acuesto en mi camita Ya amanezco en mi vecina Yo no sé qué me sucede ¿Qué pasó? O cuál será mi castigo Era por ser cervecero Pero menos por bandido Era por ser mujeriego Pero menos por bandido Una más, una más Y donde están los varones A ver ¿Dónde están las manchonas al aire? Levantenme las manos ¡Arriba! Eso, eso Y así te cuenta Fico Riveros Con mucho amar Con mucho amar Báilano, báilano Báilano, báilano Eso Así o sí Zapateadito, zapateadito Vamos, Zapito Riveros Esta vida que yo llevo Ya no tiene medicina Ya no, ya no Esta vida que yo llevo Ya no tiene medicina Salud, amigo, salud Yo me acuesto en mi camita Ya amanezco en mi cuñada Yo me acuesto en mi camita Ya amanezco en mi cuñada Yo no lo hago por defecto Se la oscuro todavía Yo no lo hago por defecto Se la oscuro todavía Si eres enfermedad que tengo Porque habrás hecho brujería Si eres enfermedad que tengo Porque habrás hecho brujería Y ahora quiero casarme O me dejan las viuditas Porque dicen que conmigo Ellas duermen cada latino Y ahora quiero casarme O me dejan las viuditas Porque dicen que conmigo Ellas duermen cada latino Y así te canta Fito Rivero, señores Gracias a toda la familia Jerónimo Y para Teo Montana Gracias, amigo Y ahora Zopaté, zopaté, zopaté Zopaté, zopaté, zopaté Dale, dale Bueno, bueno, bueno Zopaté, zopaté 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 Oh, Operación Andina Anoche me perdí Listo Allá para Yoel Jerónimo Yo saludo, fraterno, de parte del único A Fito Riveros Ajá, qué bonito Saludos para todas las familias unidas desde San Ignacio City Corazón Borracho también nos vienen reclamando También la canción que hice Ido a verla Y ya no quiere nada conmigo Ay, qué será, qué será, qué será de mi suerte La sigo amando, la sigo amando Listo Vamos con el tema Salí con tu mujer Y luego viene Corazón Borracho Y Noche, no sé qué pasa conmigo Siento una pena aquí en mi pecho Quiero morirme por ella Tomé su cervecita, amigos Claro Es que ayer La he ido a verla Listo Vamos Salí Allá saludo para El Gallo Guamachuco Guamachuco Listo Listo Cuando gustes Harry Van Salí Bueno, señoras y señores Vamos a continuar Compren su cervecita Pasegan la cantina Vamos pasando lo bonito el día de hoy Y bueno Vamos a lanzar otra canción, otro éxito Al estilo de Oquito Riveros Con bastante cariño para todos nuestros amigos Amigas que al día de hoy están presentes en esta bonita fiesta Ahora Lanzamos esta canción Y esta canción nos pidió la cantinera Irán corte de pena de Yaciel Adivina con quién salí Adivina dónde me fui Adivina con quién salí Adivina qué pasó Salí con tu mujer Anoche me perdí Al hotel me la llevé Con ella amanecí Adivina 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 qué pasó Adivina 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 quién se gozó Adivina 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 Vaya Canción preferida de Beto Jerónimo Adivina con quién salí, adivina dónde me fui Adivina con quién salí, adivina qué pasó Salí con tu mujer, anoche me perdí Al hotel me la llevé, con ella amanecí Adivina, adivina, adivina qué pasó Adivina, adivina, adivina quién se gustó La culpa no tengo yo, la culpa la tienes tú Por no saberlo hacer ya tu mujer me engañó La culpa no tengo yo, la culpa la tienes tú Por no saberlo meter ya tu mujer me engañó Y ahora, ahora, vamos a zapatear señores Eso Sopate, 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 sopate Tanto duro Eso, 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 eso Y ahora vamos, gracias Bueno, vamos Gracias a Ignacio Y toda la familia Perónimo Y gracias a la gente de Molientes Dionisio Dios y te canta A Fuito Riveros Ahí, dale, dale Achúrate, achúrate Achúrate, achúrate Báilalo, báilalo, báilalo Ay, eh Uy, ya papá Bueno, bueno, bueno Fuito Riveros Y su alma a Canal Dice gracias Uy, ya, ya Bueno, bueno Y la bailarina Eso Eso Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Así, así, así Zapateo, zapateo Para bailar, para gozar Y dónde están las mujeres A ver Dónde están las mujeres ¿Dónde? Dónde están las mujeres Dónde están las mujeres Tombres y mujeres Con las manos arriba Salud, señores ¿Dónde está la mancha más cervecera de la noche? Salud La gente Pacas Mayo Máximo Ahí está mi amigo Marino Jerónimo Con su pata de Pacas Mayo Dos mujeres Juancito de Pacas Mayo Juan Simón Claro Para Julcán TV Gracias, familia Jerónimo ¡Ahora, señores! ¡Los somos! ¿Qué te venció? Gracias En una cantina Yo estaba tomando ¡Los salud! Incepcionado por una ingrata De darme cuenta Que en la otra esquina Dos hermanitos Me estaban mirando ¡Ay, qué bonito es tener dos mujeres! ¡A la vento! Una es morena La otra es cerquita La morena Es de pollerita Y la cerquita Es de pituquita ¡Qué bonito! ¿Y dónde están los amigos Que tienen dos mujeres? ¡Así como! ¡Es Duara Riveros! ¡Ah, ya! ¡Vamos a bailar, señores! Cuando yo canto Todos se enamoran ¡Salud, salud! Pero no saben Que soy peligroso ¡Ay, ay, ay! Una de ellas Conmigo se durmió Y al otro día Amaneció mojada La chulita Me enamoré Y la bandida Se molestó Porque yo nunca Me lo pagué De su palomita Que yo la maté ¡Oye! La chulita Me enamoré Y la bandida Se molestó Porque yo nunca Me lo pagué De su palomita De su palomita Que yo la comí ¡Gracias! ¡No vamos, no vamos! ¡Gracias, Phil Trujillo! ¡Te queremos mucho! ¡Para la tuya! ¡Sería hasta la próxima! ¡Gracias, Beto Jerónimo! ¡Gracias, te lo dice! ¡Achito Riveros! ¡Gracias, Beto Jerónimo! ¡Achúrate, achúrate, 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 achúrate! ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, señores! ¡Gracias, Beto Jerónimo! ¡Gracias, Trujillo! ¡Gracias, Beto Jerónimo! 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 ¡No vamos, no vamos! ¡Al nombre de Afito Riveros le decimos gracias! ¡Armajarano le dice gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos, Afito! ¡Achúrate, carajo! ¡Achúrate! 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 ¡Gracias, gracias Trujillo! ¡Le amo mucho! ¡Y hasta la próxima! ¡Eso! 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 ¡Gracias, mil! ¡Gracias, gracias! En nombre de Agito Riveros y la agrupación Arma Jarana. ¡Gracias, mil! A cada uno de ustedes. Le pedimos el turno para los grandes amigos de La Habana de Músicos.